La extensión en la Facultad de Ciencias es una función misional y sustantiva de la universidad, a través de la cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes y las necesidades de la sociedad y de las organizaciones e instituciones que hacen parte de ella. Entre sus modalidades podemos encontrar consultorías y asesorías, como un canal de comunicación entre la universidad, la industria, las instituciones oficiales, las empresas privadas y la comunidad en general, con el fin de contribuir a la comprensión y presentación de alternativas para la solución de problemas y retos relacionados con las áreas de la ciencia a través de proyectos y servicios de consultoría. Educación continua y permanente, para quienes buscan adquirir, profundizar y actualizar sus conocimientos en disciplinas académicas, artísticas y culturales, mediante el desarrollo de diplomados, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de conocimientos. Prácticas y pasantías. Se tienen convenios, facultad, empresas que favorecen el desarrollo profesional, social y comunitario de los estudiantes, mediante la aplicación de sus conocimientos y el aprendizaje en la práctica. Extensión solidaria. Comprende los proyectos científicos, tecnológicos, artísticos y culturales de alto impacto social. Esta subnormalidad busca integrar los distintos campos de conocimiento y estrechar vínculos con diversos sectores de la sociedad para fortalecer la inclusión social en las comunidades vulnerables. Sé parte de la conexión entre la ciencia y la sociedad en un evento presencial que promueve la divulgación y la apropiación social del conocimiento. Ciencias investiga, divulga y se proyecta. Del 18 al 20 de septiembre del 2023, en el edificio Aulas de Ciencias Gloria Galeano. Inscríbete en ciencias.bogotá.unal.edu.co slash CIDP 2023 de la Ciencias Gloria Galeano. En�� a